En realidad nosotros pensábamos que esta temporada no íbamos a poder abrir porque era todo un desastre y gracias a la ayuda espontánea de un montón de gente, bueno, pudimos inaugurar el sábado con una respuesta increíble, estamos sorprendidos, fue hermoso, con el aporte del Cine Club, que hubo proyecciones de cortos, los músicos, amigos, que se prendieron a tocar, fue un show impresionante y bueno, más que nada, o sea, yo quería agradecer eso, a la gente que nos vino a ayudar de esa manera espontánea, tan linda, se armó un grupo hermoso, de gente que quería que abriéramos como un lugar de encuentro, de expresión artística, bueno, y demás, qué sé yo. Mucha gente lo quiere al parque, indudablemente. Sí, 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 el parque, bueno, qué sé yo, por lo menos este espacio se puede disfrutar. ¿Qué hay mañana? Mañana a la noche está Claridad Natural, banda legendaria de Belville, y el sábado está en Marceorje. También vamos a ver si podemos meter algunas proyecciones, bueno, el Cine Club está armando lo suyo, porque se pudo comprar el proyector, así que van a armar un ciclo acá de cine bajo las estrellas, no sé si va a ser los domingos, bueno, todavía eso no está confirmado bien qué día va a ser, pero... Pero si va a ser. Sí, sí, y un montón de gente que quiere tocar, pero todos los fines de semana ya tenemos espectáculos, entonces invitamos a toda la gente que venga porque es gratis, no puede disfrutar de donde quiere. Aparte en un marco muy particular, ¿no? Sí, 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 hermoso. Por otra parte, el Grupo Raíces organiza para este sábado, a las 17, una caminata por el Parque Tao, donde se tomarán fotografías de sus bellezas y también de los daños que causó el tornado de diciembre pasado, según lo refirió Carla Piacenza. Si nos juntamos para hacer un recorrido fotográfico, surgió ir al parque, ver el parque, el Grupo Raíces contará un poco qué es lo que está haciendo, y nosotros con el grupo saldremos a hacer fotos del parque, a mirarlo un poco. ¿Esto es abierto a todo aquel que se quiera sumar? Todo el que quiera ir, este sábado a las 5 de la tarde, nos juntamos en el Monumento al Gaucho, y de ahí salimos a hacer el recorrido por el parque. Van a tratar de rescatar seguramente las mejores imágenes que se puedan de este hermoso parque que tenemos. Lo bueno, lo que no está tan lindo, la idea es mirarlo, es mirarlo, y si hay cosas buenas para mostrar, mostrarlas, si hay cosas que no están tan lindas, mostrarlas y mejorarlas, que mejor que eso. Bueno, habrá que poner mucho también para mejorarlas, teniendo en cuenta lo que pasó, ¿no? Sí, 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 ayer estuve justo haciendo un recorrido, y bueno, vi que estaba limpiando un poquito, que está bueno, pero sí en cosas, es decir, en muchos árboles tirados, hay un árbol muy viejito tirado, y... Da mucha lástima. Sí.